Entre las actuaciones llevadas a cabo por la policía local durante el mes de agosto podemos destacar 169 denuncias e intervenciones relacionadas con el consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la vía y espacios públicos, como así establece la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Dentro de dicha ley se han denunciado también a 47 ciudadanos. Por otro lado, los agentes también realizaron 97 traslados de menores no acompañados a centros de acogida y 41 a urgencias del hospital. El Gabinete de Atestados de la Jefatura atendió también a un total de 30 accidentes de tráfico, citar además 40 denuncias por el uso de dispositivos de telefonía móvil en la conducción. Reseñar por otro lado que la Unidad de Violencia de Género atendió un total de 98 casos activos, se realizaron 50 valoraciones policiales del nivel de riesgo y hubo 13 nuevos casos. Citar finalmente que en agosto se realizaron 141 denuncias en relación al COVID-19, destacando que se han denunciado a 38 ciudadanos por no cortar mascarillas, 86 por botellón y 8 por incumplimiento en establecimientos públicos.